Y aquí está con nosotros el sexólogo número uno de la Argentina, el Dr. Juan Carlos Cunetsov. Dr. K, ¿cómo le va? Mucho doctor. ¿Qué sabe de su hijo? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro. ¿Cómo anda, Doc? Ando bastante bien. Bueno, para sorpresa mía. ¿Por qué? No, porque para sorpresa está bien. Es lo que uno espera. Claro, por supuesto. Y tenemos columna sexológica en el día de hoy. Sí, así es. Así que la vamos a recibir con el tenor que se merece. Por supuesto. ¿De qué vamos a hablar hoy, Doc? De dos cosas. De la extrema sensibilidad y fragilidad que tiene la función sexual, que es muy vulnerable. Y la poca importancia que en general, cuando se consulta, le dan a este problema. Ajá. Por ejemplo, yo tengo muchísima consulta de personas que ya han consultado durante mucho tiempo y el que el profesional muy serio que lo ha recibido, tengo problemas de erección. Entonces, automáticamente se van con una receta de cildenafil o de talafilo, listo, que pasa el que sigue. Y esa persona prueba el cildenafil, funciona, pero a lo largo del tiempo llega un momento determinado que se agota. Y no entiende por qué. Y el problema, yo trato de especificarlo, es que se le ha dado nada de importante más allá de darle el erectógeno correspondiente. Claro, nadie se preguntó por el origen del problema. Digo, ¿por qué le pasa lo que le pasa? En todo caso, se preguntaron, pero no sé por qué ya está. Lo resolvimos con la pastillita. Exactamente. Exactamente. O sea, el tratamiento fue únicamente darle la pastillita. Y no a más 10 minutos, 15 minutos máximo de duración de la consulta. ¿Y qué más se puede hacer aparte de darle la pastillita? Porque me imagino que la pastillita se la van a dar igual. Sí, sí, la van a dar igual. La pastillita está, tranquilos que la pastillita está. Valible. Pero ¿qué más se puede hacer? Claro, que racionalmente no se detiene. ¿Cuánto tiempo hace que tenés este problema? Esa pregunta simple. 6 meses, 2 meses, 1 año. ¿Puede ser que haya gente que no sepa hace cuánto lo tiene? ¿Como que no esté claro el origen? Como, no sé, lo tengo cada tanto, hace mucho tiempo, no sé. Sabe cuánto hace, pero no tiene noción del origen. Y eso corre por cuenta del profesional, obviamente. De la investigación, del tiempo que se le dedique el profesional al problema del paciente. Y en su experiencia, Doc, ¿siempre hay un origen identificable o a veces simplemente apareció? Es muy buena la pregunta porque efectivamente siempre hay una situación a la cual decirle a partir de ese momento el problema ha comenzado. En general, ¿cuáles son esas situaciones? Es muy buena pregunta. Dos, metí. La gente cree que de pronto un acontecimiento dramático puede dar cuenta del problema tres meses después, cuatro meses después. Eso existe, pero muy raro. Lo más común es algo que pasó inadvertido. ¿Un comentario, quizás? Un comentario, una peleita. Ah, o sea, más que un gran hecho dramático, una muerte, una separación, una pelea. No, eso es relativamente fácil de detectar y de ver su consecuencia. Claro, porque ¿qué pasó hace un año cuando empezó este problema? Bueno, se murió mi madre. Bueno, está bien, sí. Pero, por supuesto. Claramente hay una situación de estrés. Lo entendiste muy bien. Lo que no entiende el profesional es como una discusión simple. Algo que pasa inadvertido no puede ser. ¿Y cómo es que es una palabra hiriente capaz que queda alojada en algún lugar de la cabeza? En algún lugar, lo has dicho claramente. El problema queda alojado en la subcorteza, no en la corteza. La corteza es el pensamiento que nos lleva a distinguir de los animales. La subcorteza, toda la parte blanca del cerebro, se encarga de cosas que nosotros ya creemos superado. No, justamente... ¿Qué? Las emociones, por ejemplo. Las emociones y algunas emociones que pasan inadvertidas y que tienen consecuencias justamente en un problema que no es inmediato. Demora a lo mejor un mes, dos meses. Claro. Es una semillita que después echa raíces. ¿Tiene que ver sí o sí con un momento sexual o puede ser algo que nada tenga que ver con lo sexual, pero repercute en ese sentido? Muy bien. Vamos. Dos a uno. Muy bien. Repetilo, por favor. No sé si puedo. No, no. Si tiene que... Es un momento puntual, digamos, puede ser una discusión que nada tenga que ver con lo sexual, pero que termina repercutiendo en ese sentido. Muy bien. Muy bien. Lo has dicho infinitamente mejor que yo. Gracias. Ok. Puede pasar eso también. Pero claro, sin eso, hemos discutido por los problemas, faltan problemas en este país para... No, sobran para tener el techo. No pagaste la luz, por ejemplo, y nos cortaron la luz por tu culpa, digamos. Esa discusión... Exactamente. Termina siendo un factor... O yo traigo toda la plata a casa, vos no servís para nada, te dio en medio de una discusión. Me seca, me seco por... Claro, ya está. Eso ya es directo. Claro, ya estamos. Esa discusión es una discusión. Pasarle el Viagra, listo, ya está. Pase que sí. Ahora, doctor, ¿de qué depende que el quilombo se lo facture la función sexual? Porque uno puede pasar que empieces a dormir mal, o que te agarre el problema del estómago... Tercera consulta muy buena. Ay, qué buena, Catriz Saúl. Para vos. Muy buena. Si yo pudiera responder eso... Ah, claro. Si yo pudiera responder... Viene sin respuesta. Claro. Es buenísima. Hay montones de cosas que son realmente imposibles de responder y que los profesionales se empeñan en responder. Entonces la gente cree que él puede responder cualquier cosa. Claro, pero es loco cómo la gente se acostumbra a vivir mal, porque capaz que es eso, tenés acidez toda la vida y nunca te preguntás de dónde viene la acidez, capaz que dormís mal toda la vida y nunca te preguntás por qué dormís mal, capaz que tenés problemas eréctiles toda la vida y nunca te preguntás de dónde vienen, o tenés problemas de lubricación y nunca te preguntás de dónde vienen. No, voy a hacerte una corrección. Sí. Bajé un punto ahí. Todo lo que dijiste puede dormir mal, puede comer mal, puede tener úlcera sangrante, todo eso. Lo que no va a dejar pasar el cliente es exactamente el problema sexual. Es verdad, es verdad, es verdad. Te podés arrastrar por el piso con un balazo en el hombro, pero el problema es... ¿Cuándo voy a poder volver a tener sexo, doctor? Exactamente. Desde hace años nosotros hemos dicho que la sexualidad humana es muy frágil, extremadamente vulnerable y emoción no dependiente. Ahí va. Y hablar del tema es una forma de fortalecerla, que sea menos frágil. ¿Se puede hacer que sea menos frágil? ¿Cómo hacemos musculitos para hablar con la sexualidad? No, pero entonces yo no podría vivir de eso. Ah, necesitamos que siga siendo frágil. Muchas gracias, Doc, por su visita y por su sabiduría. ¿Tenemos vivos? ¿Transmisión en vivo en Instagram? Sí, vivos en el mundo del sexo siempre hay. A las 14. A las 14, siempre los miércoles a las 14. A las 14. Y mañana a las 20 horas. Los que participan en ese vivo, un 80% me están escuchando ahora. Claro, y capaz que se quedan con alguna pregunta. Así que las preguntas que vienen allí tienen origen acá, en este momento. Excelente, muchas gracias, Doc. Muy amables ustedes. Felices orgasmos para todos. Gracias, igualmente. Salta un montón para el fin de semana. Muchísimo.